Bien bonito aquí todo Vaya para todos los enamorados, todos los parejitas de esta noche Vamos a cantarla puede ser No te puedo creer Que espadeces de ese ser Y te marches de mi lado ¿Por qué no? Que se querer No seas tan rico ¿Por qué no ves que si me te marchas Contigo se va mi vida Y te llevas mi felicidad Y te pido perdón Tontamente sincero No he sabido lo que tengo Hasta hoy hiciste ver Que tú eres mi hijo Que te quiero tanto Que de veras No te quiero tanto No te quiero tanto No te quiero tanto Vaya la 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 laねぇ Ahora vamos a cantarle una vez más Y te dañe a la rosa y el amigo que se cantó de ese día Si te quedaras, ya no habría más noches en las que no quieras otra vez Por Dios no te vayas, ahora sí te juro si tú te quedas Y te dañe a la rosa y el amigo que se cantó de ese día